¿Qué pasaría si el cristianismo nunca hubiera salido de Judea? Una pregunta simple que lleva a un mundo crónico épico. En 1444, el mundo no es lo que estamos acostumbrados a ver. El imperio oriental se mantiene firme, pero está rodeado de vecinos hostiles. La reconquista romana occidental de sus antiguas provincias se detuvo debido a conflictos internos que llevaron a la Roma Explosión de Reinos. En el sur, el renacimiento cultural cuestiona la identidad cartaginesa, mientras que los feroces jinetes numidios apuntan hacia la ciudad púnica. En el medio oriente, el imperio persa entró en una larga agonía, y sus antiguos vasallos como a Papilonia o a Siria ahora están hambrientos de conquistas y gloria. Pero deben tener cuidado, un nuevo genio macedonio podría estar llegando. En el Cáucaso, Armenia está en una era dorada, que se beneficia de la decadencia griega y persa. Europa central nunca se estabilizó a lo largo de los siglos, y los mongoles aplastaron todo hasta llegar al antiguo Limes. ¿Unirá Kiev a los eslavos? ¿Se unirán los pueblos germánicos en un reino poderoso? ¿O tal vez la cruzada nórdica asaltará la región? Pero los nómadas también pueden alcanzar sus objetivos y afirmar su dominación sobre Europa, quemando cada ciudad que encuentre. En Galia y Britania, romanos, nórdicos y germánicos luchan por formar o reformar imperios poderosos, algunos tolerantes y otros no tanto. Pero después de todo, la individualización está en aumento con el renacimiento y la percepción de la religión está cambiando. La gente quiere una relación más íntima y personal con los dioses, y tal vez, aún más, con un solo dios. Bienvenidos a todos, yo soy Chenker y estamos por aquí, Mod Spotlight de Paganism Hegemony. Aviso para navegantes, esto es un poco café para los muy cafeteros, la verdad, porque esto es un poco loco. No se respeta casi nada, es una barbaridad. Dejaré por aquí una imagen de las naciones que tienen contenido, pero bueno, lo bueno de este mod es que trae un montón de eventos formables, árboles de misiones, religiones únicas, aquí lo podemos ver, de Germanic, Slavic, la Céltica, la Nórdica, el tema de Zoroasta, y como podéis comprobar, el tema del cristianismo no está para nada expandido. Y aparte, el tema de las denominaciones musulmanas están todos en la zona de Arabia, tenemos por aquí Badi, Sunni y Shia, así que imagínate, Zunist, Zoroastian, mira, tenemos a los judíos por aquí. Y bueno, mejor no cambio la vista política, porque en Crimea hay algo un poco crazy. Bueno, ya la habéis visto. ¿Qué es esto, tío? Mejor no voy a comentar nada. Vamos a entrar en ello, a ver qué tal. Ah, por cierto, por cierto, el tema imperial está en la zona de lo que viene siendo Bizancio, ya que todos ellos comparten la religión, así que, cómo no, vamos a empezar a ver con Bizancio, a ver qué hay por aquí. No sé, pero lo que sí que sé es que el mapa está cursed, pero cursed a otros niveles. Los verdaderos herederos del Imperio Romano. A ver la religión. Ceoi, vale, tienen, básicamente es la religión helénica, lo que puedo ver. Tenemos esto en el panteón griego, porque está Zeus, Radita, Poseidón, Ares, Hermes, vale, y consideran herejes a los Dei. Esto debe ser que el romano. Vamos a Tarraconensis, a ver qué tal. Vale, hay Júpiter, Venus, Neptuno, Marte, sí, sí, sí. Es el mismo, pero poco que tienen distintos bordos. Vale, no, por ejemplo, en el caso de Zeus y Júpiter, comparten los bonos. Deben compartir bonos. Qué guapo, tú. Y el sistema imperial es del Imperio Romano del Este. Lo puedes centralizar. Vaya locura, tú. Y tenemos por aquí los árboles. Ay, 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 ¿qué es todo esto? ¿Pero qué es todo esto? Bueno, está un poco buguete, yo creo. Puedes formar el Imperio Romano directamente. A ver, ahora sí, ahora ya me da curiosidad. Curiosidad, los otomanos son Tengri. Los otomanos están en la zona de Crimea. Y son una horda, ¿no? Básicamente. Son una horda de la estepa. Hostia, esto sí que está un poco cursa. ¿Y Armenia? Tienen la religión del Vajnism, que tiene una fe sincrética. Vale. Y Sajonia, por ejemplo. La religión Germanic también es en función a deidades. Supongo que es lo mismo también como la nórdica. Y Cartago, por ejemplo. Es un poco raro que los de Dei tengan un 2% de disciplina. No la había visto nunca un 2% plano. 2,5 sí, pero 2%. Los de Cartago también pueden formar el Imperio Romano. ¿Cómo? Pueden reformar el Imperio Romano del Oeste. Y después formar el Imperio Romano. Esto es un poco curse. Y Rome como tal. Este sí que tiene pinta de tener un montón de cosas. ¿Pero qué es todo esto? Mira todas las decisiones que tiene. Quiere ser restaurar un montón de monumentos por aquí. Mira, 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 mira. Tienen 4 en Roma. El que sí que tiene también contenido. Jarwa por aquí. ¿Qué religión es esta? Berber. Capacidad de combate de la caballería. Tienen también una fesincrética. Y pueden adentrarse a por Cartago, supongo. Nobleza feudal. Y tema de instituciones. Sí que tienen el feudalismo. Ok. ¿Y va ética? Va ética. También va colonial. Todo el mundo que esté en Iberia siempre va colonial. Esto es espectacular. Unificar España. Ah, es informable. España es informable, tú. Tenemos aquí París que pueden unificar a los francos. Regnum francorum. Y cambia a un imperio. Francia del oeste. Reformar Francia del oeste. Francia. ¿Y Escocia? A ver, Escocia. Escocia. ¿Cómo que se puede...? ¿Pueden ser piratas directamente a Escocia? Que es una... No es una república. ¿Cómo es que pueden ser piratas? Tienen la decisión por aquí de ser piratas tú. Y la religión celta también es... Esto va en base a deidades. Está bien. Horda Canate. ¿Y esto? ¿Está en la zona de Polonia? Son nómadas de las estepas también. Kiev, que lo he mencionado también en la intro. Tiene buena pinta. Pueden formar Vladimir's Crown. Restaurar la Rus. Tiene pinta interesante el mod, ni que sea. ¿Y Croacia? Aquí en medio, por ejemplo. ¿Cómo que tienen que lidiar contra las hordas que se han colado por aquí en medio? Sobre todo los europeos me refiero de esta zona. A la que no he visto es Persia también. Persia no he visto nada. Reunificar los eslavos. ¿Vale? El que conquiste todo. Serbia, Rusia, Bosnia, Croacia, Eslavonia, todo esto. Puede unificar a los eslavos. Esclavenia. Forman otro... Otra nación y se quitan del imperio. Bueno, de la mecánica esta del imperio. Los Maguiars están en la zona de Valakia. ¿Y qué religión tenían? Tenían la Tengri también. ¿Y Jerusalén? Nazaren. Que es cristiano. Los seguidores de Jesús Cristo. ¿Vale? Y tienen los modificadores como si fueran ortodoxos. Y después por aquí que tenemos Medina, Hezhat y todo esto. Que sí que tienen la religión. En este caso Shia. Que tienen también bastante contenido. Por lo que veo. Hezhat creo que es Sunni. Ahí está. Que también tiene contenido. Y Yemen y Ibadí. Ostras. Y Yemen y encima Ibadí. Ojo. Cuidado. Y naciones de por aquí que son de otra religión. Egipcia. Tienen otros deidades. Ra. Isis. Osiris. Horus. Seth. Bastante guapo tú. Tenemos también Macedonia. A ver. Teoi. Una nueva odisea. Una expedición de Macedonia. Cesalia. Conquista de los Balcanes. El orgullo de Alejandro. ¿Y Theodoro? ¿Tiene algo? Es una ciudad libre dentro del imperio. Estará tranquilito al menos Theodoro en este timeline. Me queda ver por Persia. Yo creo que estaría bastante bien. Ahora hay algunas cositas. Como el tema de árboles de misiones. Como podéis ver que hay líneas raras. Que se pueden... Bueno, hay cositas que se pueden mejorar. El mod sí que está un poco verde en este sentido. Pero me mola el planteamiento. Y tenemos que pedir algún nórdico también. Persia. Satrap. Suprema. Sí. Más 40% de deseo de libertad de los vasallos. Tiene unos cuantos. Y puedes cambiar a Satrap y System. A Satrap Cooperation. Vale. El tema de Zorara está igual. Y por lo que veo en el mapa este de antes. No hay ningún nórdico que tenga contenido como tal. Supongo que lo meterán en una actualización futura. Pero bueno. Hemos reseñado un poco el mundo de por aquí. A ver. Vamos a ver. Fabia. Vale. Unificar los Lombardos. Crear un nuevo imperio. El imperio de Lombardía. Empiezan sin gobierno. Esto es raro. Pues eso. Lo he dicho. Se nota que está un poco verde. Sobre todo en cooperación de lo que hemos ido trayendo en el canal. Pero me parece una cosa interesante del planteamiento de qué hubiera pasado si no existiera el cristianismo. O si fuera una religión totalmente minoritaria en la zona de Jerusalén. Y es el mundo que nos plantean un poco por aquí. También como tampoco hubo expansión del cristianismo. Tampoco lo hubo de las religiones musulmanas. Por tanto la India es totalmente hindú por ejemplo. Y por aquí tenemos más religiones animistas. Hindú en la zona de Indonesia. Todo África es fetichista del... 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 Sáhara para abajo. Por aquí se mantiene la región egipcia. Tenemos la parte judía de Semien. De la zona de Etiopía. Por aquí también hay más naciones judías también. Después tenemos la religión bereber. Y todo lo que se mantuvo del... De las deidades. Tanto griegas como romanas. Como egipcias. El tema de la religión eslávica. Romuba. La nórdica. La céltica. Vale. Todo el Tengri. Todas las naciones. Las hordas tras estepas. Que vinieron con el tema de los mongoles. No sé. Me parece interesante el concepto. Eso sí. Se nota un poco verde. Pero bueno. Para echarle un ojo no está nada mal. Así que poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Y si quieres apoyar directamente el canal. Puedes hacerte un miembro. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Adiós.